¿Qué es el 1% que logra ingresar y empezar una carrera en el extranjero? Se desconocen de estas opciones, por ejemplo, como el caso de universidades públicas en Alemania o algunas universidades de muy buen ranking y que no son tan costosas. Eso es número uno. Y el segundo, yo creo que es un factor cultural. Con los padres con los que nos reunimos, todavía algunos padres tenemos el temor de dejar ir a nuestros hijos a edad temprana de 17, 18 años. Cosa que no ocurre en países vecinos. Nosotros, que representamos a todas estas casi 80 universidades en el mundo, estas instituciones nos comentan que países como Colombia o Brasil, ya los estudiantes están mucho más acostumbrados a pasar por este proceso y a ir a estudiar fuera. Y no Perú todavía. Pero yo creo que estamos en un buen momento, en un periodo de transición, en donde sí estamos viendo que hay un cambio de mentalidad a que los padres estén más abiertos a que los hijos estudien fuera. Depende. No hay una cifra, para estudiar en el extranjero no hay una cifra exacta de cuánto puede costar. Dependerá del tipo de universidad, el país y la carrera, finalmente. Entonces, hay universidades de todo tipo, en donde tienes las más prestigiosas, en Estados Unidos, por ejemplo, que pueden llegar a costar casi 50 mil dólares al año. Y tienes las que están dentro del top 100 de Estados Unidos, que cuestan alrededor de 25 mil dólares anuales. Eso es sin considerar ningún tipo de beca y solo escolaridad sin alojamiento. Adicionalmente a eso, tienes las opciones en Inglaterra, que cuestan un poquito menos, opciones top, podrían llegar a costar entre 25 mil, 30 mil dólares. Y tienes las opciones del top 100, que pueden llegar a costar entre 15 mil, 20 mil dólares, un poquito menos. Y después tienes universidades públicas, que es el caso de Alemania, en donde la escolaridad es gratuita. Solo hay que tener ciertos requisitos, incluido el idioma alemán. Hay un costo superior. Nosotros hemos hecho un análisis y calculamos que del costo más elevado en Perú, que se fue a pagar en una universidad privada, cuesta más o menos 2.5 veces estudiar en el extranjero. Entonces, sí es más caro, considerando Estados Unidos como ejemplo. Sin embargo, eso lo comparamos con los ingresos, el retorno de esa inversión. Y sí vimos que el retorno, en cuestión de salarios de egresados, recién egresados de las universidades en Estados Unidos con las que trabajamos, era casi 5 veces, en algunos casos, el nivel de salario de un egresado local. Entonces, efectivamente hay una inversión mayor, pero el retorno también se multiplica. Las recomendaciones principales, y dependiendo de en qué parte del proceso académico estén, es enfocarse en el idioma inglés. Ese es el principal consejo que les puedo dar a todos, de cualquier edad. No hay un límite de edad para acceder a estudiar en el extranjero. Primero, dependerá del programa y de la universidad que escojan. Pero lo segundo es informarse, hablar con instituciones como Grad School Guru, que tienen esta información disponible, gratuita, para todos los estudiantes, para que puedan saber cuál es el proceso y ver si pueden calificar o no.